Cada vez que te beso, te sabe a poco Cada vez que te miro, me vuelvo loco Cada vez que te miro, cada vez, encuentro una razón para seguir viviendo Cada vez que te miro, cada vez, sé cómo descubrir el universo Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra al sol Te quiero Cada vez que la noche llega tu pelo De cada estrella blanca siento cero Cada vez que amanece Cada vez me siento un poco más de tu mirada Y eso Cada vez que tus brazos, cada vez, despierta una canción Y nace en tu corazón Te quiero Te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero